hola mi amor buenas tardes jaja y hasta con reloj anda hoy no chica va a ver pero nunca se lo había puesto no es el que compró la cantidad de ese pan quiere saber entonces no lo puedo no se vayan a mirar gente si vayan a buenas tardes buenas tardes a todos bienvenidos aquí a otro vídeo más en aventuras con la libertad no no se vayan a perder el antes miren este el antes y el después miren ya empezamos con la con la con la con el proyecto de que hija del encementado del pavimento porque porque siento todo esto puede hacer oficio una cosa por un lado otra cosa todos estas patas arriba ahorita no yo le di y yo se acuerda y yo se acuerda que le dije yo le dije mira le dije yo si se va a poner a poner a hacer esto le dije yo al hacer esto créanme lo que va a dar un desorden y tiene que estar así de por lo menos una semana le dije yo de por lo menos pero ya empezaron ya empezaron con vaya mira les voy a explicar aquí mira las personas que van a ver este vídeo mire sé que no me están pidiendo explicaciones pero verdad mire esa va a venir va a llevar cuatro líneas de blog hasta arriba aquí exactamente está ella de ese hierro este otro hierro va a ir una puerta una puertecita que se va a hacer así como de de balconcito vaya aquí va a cerrar también otra línea equipar de este tubo para allá para la pared y aquí va a quedar otra puertecita para que ella salga al polletón allá va a quedar otra vamos ya es el orden que tenemos ahí patas arriba todo acabamos de terminar de jalar toda esta tierra con carretillas porque como dentro de carro está aquí adentro grande tocó que jalar todo ahora pues ya que tocó que pagar la caminada de tierra y pagar mozos también para que lo derrumbamos porque estuvimos trabajando quedas como unas tres horas hablando en pura carretilla esta barbaridad de tierra pero este vaya y miren aquí va a llevar otro aquí mire el ese mismo suelo venir con este mismo mire ahí aquí va a ser una gradita ahí va a ir una gradita y yo no sé que como quien dice este es el antes pero ya van a ver este es el antes este es el antes y cuando ya esté terminado casi todo esto les vamos a mostrar cómo va quedando eso verdad verdad porque ya cuando esté si yo ya es un poquito más ordenado que le parece si vamos a ver los los pepinitos que están ya pero primero yo quiero aclararles algo porque fíjense de que estaba viendo yo unos comentarios de que este me dijeron de que porque había puesto a otra muchacha y no a doña isabel a ayudarnos a la cucusa y sólo quiero aclarar yo de que doña isabel no le queda chance de andar con nosotros porque si ustedes la ven también anda con la familia plus con hueso con el esposo obviamente verdad y este así es de que a ella no le queda chance tiene el cargo de sus hijos el cargo de su esposa y también tiene el cargo de grabar con él también verdad y también y no puede estar viniendo nosotros hablamos con ella verdad y ella quedó de que no se puede pues porque es mucho entonces yo entiendo entonces por eso no quiero que la critiquen y que la vayan a maltratar en comentarios verdad porque ella también es bien frágil de los sentimientos cuando alguien así habla mal de ella en los comentarios así es de que este ni tampoco somos enemigos verdad porque yo con él gracias a dios nunca nunca he tenido problemas súper amigas y que lo que nos trae que hay en esa bolsa blanca y de compras hoy ayer viera como nos atrasamos como estábamos verdad hicimos primero lo de la carne y hicimos lo de los demás así es de que nos atrasamos todas y con las mismas cosas y no le creía a la muchacha que la estaba atendiendo que eso le salía si esta caña para hacer el curtido que se deja después que bonito es boladito si compraste un pichel también un pichel más grande para la salsa y también compré los platillos para que puedan comer acá yo pensé que era para tirarle a Smiley que Smiley jugara con ellos ¿qué ha pasado viejo huamber? viejo huamber hoy se vas a dormir bien fresquito en ese montón de tierra viejo huamber y como esta plancha que tengo verdad gracias a dios es más grande que la que tenía entonces por eso necesitamos lo que son dos espátulas y tenemos una no nos alcanzaba hierba así es de que tenemos otra porque gracias a dios ayer fue una bendición de si si estuvo lleno y yo le voy a aclarar algo bienisimo yo le voy a aclarar algo hay que aclarar algo que esas espátulas sirven para finichar no esas no esas no las que son finichar y estas son para agarrar el curtido que está en la mesa o también para agarrar el curtido cuando se va a dar o para rascarse el lomo también si miren pues de verdad miren no para rascarse el espalda está buena no niño ah gente que dicen ustedes miren si no están buenas estas para rascarse el espalda miren ajá de verdad y que más traje un coladorcito para sacar la salsa cuando esté hirviendo la salsa baje salta verdad así para escurridita para llevarla al molino para que podamos este para que la se puede enfriar para que la muelamos así de que como me sirve verdad si o sea que hoy en la tarde que montón de cemento si 30 bolsas 30 bolsas o sea que me fui de compras hoy se fue de compras y lo que andaba buscando ya que andaba buscando de compras para ella no pudo comprar porque andaba buscando ropita y no hay ojo miren esto también me sirve en verdad compro guacales también y el treve si y el treve miren carísimo por cierto mi amor carísimo 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 papá este pongase chancletas porque ahí vamos a ir a ver la pepinera gente les vamos a mostrar que como están echando pepinos en esa pepinera chulada y hablando de eso la voy a regar ahorita terminando el video la voy a fumigar oíste para que agarre más más fuerza más follaje más carga y todo eso vamos a ir a aquí donde tenemos la pepinera porque esa la sembramos con muchísimo amor ¿verdad hija? si si quíteme la carretilla por usted qué buena chofer para manejar ayer por cierto que yo allí ayer ayer vi un comentario donde decían de que este comentario feo de que a veces es personas que no sé ni por qué comentan si a uno no les cae bien entonces ¿para qué lo ven a uno y comentan? no les haga casa no les haga casa usted no pare bola tira el león tienes en México tira el león vi yo que decían de que este que aquí don Kunta no nos había ayudado ayer porque andaba en el avión que no sé qué que no sé cuánto no eso no era cierto porque si había amanecido enfermo si es cierto y que me había tomado una purga para 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 porque pues sí aclarando eso es lo que les dije yo aclarando ayer yo andaba como que era pato amanecí como que era pato a veces la gente bien o sea no se puede este cómo se si ustedes se fijaron en el en vivo que estaba haciendo la comida yo pero no quería estar aquí allá se fijaron que pasé ¿verdad? y cuando pasé yo por ahí este venía del 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 para que entiendan en inglés del baño pues vaya y este porque andaba me había tomado una purga porque la mujer mucho me regaña que no sé que no sé cuándo porque lo gasecito pero este vaya pero me me sentí una purga y Dios guarde ahora más flaco que nunca vamos a ver la pepinera pues pásenle los barridos no anden no anden comentando cosas malas que no saben y pues bendiciones para ustedes que comentan tan mal y a los que les caemos tan mal saluditos también y también a los que les caemos re mal también y compramos este canal vaya espérame vaya vaya espérame espérame permíteme pues sí verdad y aquí íbamos para para la pepinera ah pues les estaba comentando de que este canal es para ponerlo allí el canal es para ponerlo allí para que vaya a caer el agua hasta allá verdad con un tubo hasta encima el viejo guambero y mira ahí arriba se va a acostar ya sí mire puedo comerme el primer pepino que salga ahí está uno ya 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 está tiernito espérame permítame la guitarra dices que es malo que una mujer se meta a la pepinera no 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 cuando anda con vedad con vedad sí ay pero que una ciencia llueva miren ya espérame 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 que me voy a todo que agacharme aquí por las pitas que le he puesto aquí todavía le falta el alambre mire ya se le ha mandado el alambre ya ya se le ha mandado el alambre este pero creo que así lo puedo dejar y no le voy a poner más porque no este mucho mucho mire este por aquí mire 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 miren cuando uno siembra con amor miren todo nace con amor miren porque si ustedes pueden ver miren ahí van los pepinos ya ve mira este ve nada que te dije ahí pues espérese como va a pasar a la vez espérame por allá también yo porque me están picando los zancudos no hay aquí por todo esto por eso no se andan muy a la orilla aquí para para poder pasar aquí ay 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 déjenme mostrarles aquí a los suscriptores que este como están estos pepinos que emoción miren este pepinote este mire qué gran animalote por ahí por ahí vi a un otro el primero que crezca más grandecito yo me lo como la que lo voy a probar si si llevan una barbaridad usted mire ve por eso le quiero fumigar flores de un sol lo ve por eso le quiero fumigarnos y este qué barbaridad vos tienes derecho a memoria y no vos la dueña pues de mi corazón pues mire ve y este así como 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 esta como esta pepinera en cuántos días cuántos días le da para que le pueda dar un fruto a los 40 días 40 días tiene ya no todavía no este pepino este pepino mira así como este mira que ya va creciendo a este por ahí como unos 2-3 días 2-3 días más si si sigue lloviendo miren como lleva si esto esto entre más le llueve más hecha se acuerda una vez que teníamos una pepinona que fue la mente regando si allá estaba todo grandecito también ya estaba todo grande allá está todo grande ya lo miro vaya para que vean como está la pepinera dando frutos gracias a dios mire vamos a enseñar para que vean la gran cantidad de pepinos que vamos a sacar en Huaca chito vos que te gusta comer bastante pepinos venite papayito que hay pepinos mira ve acá si tengo lista la pepinera venite papá no te cuesta nada comprar boleto y venite para que vas a andar comprando pepinos por allá aquí están gratis barato la vas a salir que vale como mil dólares el boleto mejor compran a Tailara de pepinos por allá este vaya pues intentando lo vamos a ir dejando en este video como lleva flores es que ay si lleva un montón de pepinitos ve mira ve están ven ay que gratis este lo vamos a ir dejando en este video ahí lo vamos a mostrar más adelante cuando ya estemos cortando la primer guacalada verdad 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 para que se den cuenta que las cosas porque a eso si le he puesto amor la primera guacalada si la primera guacalada no va la primera guacalada si es usted porque los primeros salen poquito no hombre ya va a ver ya va a ver si va a salir poquito ya va a ver de verdad si porque llevo bastante cría claro mientras que nosotros vamos a ir a ver que arreglamos un poco allá porque está todo patas arriba también y mañana vamos a ir a abonar bueno pues gente cuídense mucho no olviden de mirar a quien no se olviden manita arriba siempre gracias por el apoyo bendiciones